Cuando trabajaba de cocinera aprendí a hacer unas almendras con romero buenísimas, así que decidí recrearlas para la dulcería, pero obviamente enchiladas. Primero piqué un montón de romero fresco y después en un bol agregué aceite de aguacate, el romero, ajo picado, una mezcla de mis chiles en polvo y lo mezclé muy bien para que se le pegue el chilito. Les agregué un poco de sal y las transferí a una charola en una capa nivelada para que se rosticen muy bien. Cuando salieron del horno les agregué un poquito más de mi chile en polvo y las volví a mezclar. Cada bolsita lleva 5 onzas de almendras y esta semana tenemos unas cuantas disponibles y muchísimos picaguates.